Enciende mi mirada con la luz de tu amor, gentes que iluminen, eso pides tú, que alumbren esta tierra, que prendan con tu luz. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Sal para mi vida, eso pido yo La monotonía no da ningún sabor Gente como sal Gente como sal Gente como sal Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Buenos días Desde tu hogar, desde tu familia, siguiendo la intención del Papa de este día Que nos ha levantado muy temprano y seguramente en tu casa escuchaste las campanas Que anunciaban el rezo del ángelus y de este Padre Nuestro que pide el Papa a toda la cristiandad Una sola oración, un solo momento, un solo día, una sola familia orando al único Padre Nuestro En la solemnidad de la Anunciación del Señor, pedimos que esta buena noticia del Verbo Encarnado Pueda también ser una buena noticia para que se espante, se ahuyente, se aleje esta pandemia, este virus de la humanidad entera Con nuestro corazón cada vez más ancho Con todas las intenciones que nos piden en las redes sociales Iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias y paz de parte de Dios Nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Este con todos ustedes Y con su espíritu Para iniciar esta celebración en estos sacramentos de amor Delante de Dios nos reconocemos pecadores Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso debo a Santa María siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mi Cristo Y de mi Cristo apiádate Contra ti yo pequé Y de mi Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Al inicio de la Eucaristía le decía a Eric ¿Por quién quieres ofrecer la misa? Y en la inocencia y la humildad de los niños Por todo lo malo que está pasando en el mundo Que el Señor se apiade de quienes están padeciendo De quienes están sufriendo De quienes han perdido algún familiar Cercano, muy querido Y no han podido vivir su duelo como ordinariamente Pedimos también Y ofrecemos en esta Eucaristía Por todo el personal de sanidad Médicos, enfermeras Quienes están encargados del aseo de los hospitales De los sanatorios Que el Señor dé fortaleza De esperanza, de consuelo Y a todos los cuide con el don de la salud Pedimos también Ofrecemos también esta celebración En acción de gracias Y suplicando amor y providencia A la Divina Providencia Al Señor del Encino A la Virgen María A la Santísima Trinidad A San José A San Miguel Arcángel Y también en honor a San Antonio Pedimos por las necesidades materiales y espirituales De nuestros hermanos Familia Mercado Cervantes Becerra Mercado Mercado Cornejo Mercado García Mercado Languren Gerardo Martín del Campo Familia Martínez Becerra Familia Pasques Familia Limón Jesús Limón Gregorio Limón María del Carmen Limón Antonio Limón Lorena Limón José de Jesús Limón Familia Gómez Jiménez Por la salud de Rosa Evelia Martínez En el cumpleaños de Sebeli Vásquez Por la familia Limón González Por la paz en el mundo Por la familia Álvarez Rodríguez Por Elías, José y Miguel Vargas En este tiempo santo de Cuaresma De manera más encarecida Pedimos la conversión de nuestros pecados Y la conversión de todos los pecadores Encomendamos el descanso eterno de Juan y Elena Inocencio y Manuelita Tere Huerta Elúterio y Jesucita María de los Ángeles Romero Antonio Jiménez Doctor Elías Limón Adolfo y Cornelia Juan Antonio Becerra José Ezequiel Esparza Jesús Humberto José María Limón Salvador e Indalecia Fortino y Filomena Fidencio y Evarista Macario y Teófila Miguel Ángel Bravo Ignacio Álvarez Diego Álvarez Jorge Vargas Arnoldo Valencia Por las almas benditas del purgatorio Padre nuestro Que quisiste que tu palabra Asumiera la realidad de nuestra carne En el seno de la Virgen María Concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor Como verdadero Dios y verdadero hombre Que merezcamos participar De su naturaleza divina Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tengan la bondad de sentarse Vamos a escuchar la palabra de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lectura del libro del profeta de Isaías En aquellos tiempos El Señor le habló a Haz Diciendo Pide el Señor tu Dios Una señal de abajo En lo profundo O de arriba En lo alto Contestó a Haz No lo pediré No tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye Pues casa de David No satisfechos Con cansar a los hombres Quieren cansar también a mi Dios Pues bien El Señor mismo le dará Por uso una señal Aquí con la Virgen Conceberá y dará a luz Un hijo Y le pondrá el nombre de Manuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Sacrificio Señor Tú lo quisiste Abriste en cambio Mis oídos a tu voz No exigiste O lo causas Por la culpa Así que dije Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad En tus libros Se me ordena Hacer tu voluntad Esto es Señor Lo que deseo Tu ley En medio de mi corazón Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He anunciado Tu justicia En la gran asamblea No he cerrado Mis labios Tú lo sabes Señor Tú lo sabes Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad No callé tu justicia Antes bien Proclamé tu lealtad Y tu auxilio Tu amor Y tu lealtad No los he ocultado A la gran asamblea Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Lectura de la carta A los hebreos Hermanos Es imposible Es imposible Que la sangre De toros Y machos cabríos Puedan borrar Los pecados Por eso Al entrar al mundo Cristo dijo Conforme al salmo No quisiste Víctimas Ni ofrendas En cambio Me has dado Un cuerpo No te agradaron Los holocaustos Ni los sacrificios Por el pecado Entonces dije Porque a mí Se refiere La escritura Aquí estoy Dios mío Vengo Para cumplir Tu voluntad Comienza A poder decir No quisiste Víctimas Ni ofrendas No te agradaron Los holocaustos Ni los sacrificios Por el pecado Siendo así Que es lo que Pedía la ley Y luego añade Aquí estoy Dios mío Vengo Para cumplir Tu voluntad Con esto Cristo suprime Los antiguos Sacrificios Para establecer El nuevo Y en virtud De esta voluntad Todos quedamos Santificados Por la ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecha de una vez Por todas Palabra de Dios Honor Y gloria A ti Señor Jesús Honor Y gloria A ti Señor Jesús Que el Señor Que el Señor Este con ustedes Y con su espíritu Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria A ti Señor En aquel tiempo El ángel Gabriel Fue enviado Por Dios A una ciudad De Galilea Llamado Llamado Nazaret A una virgen Desposada Con un varón De la estirpe De David Llamado José La virgen Se llamaba María Entró El ángel Hombre Jesús Jesús Él será Grande Y será Llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios Le hará El trono De David Su padre Y él Reinará Sobre la casa De Jacob Por los siglos Y su reinado No tendrá Fin María Le dijo Entonces Al ángel ¿Cómo Podrá Ser esto Puesto Que Yo Permanezco Virgen El ángel Le contestó El Espíritu Santo Descenderá Sobre ti Y el poder Altísimo Te acudirá Con su sombra Por eso El santo Que va Nacer De ti Será Llamado Hijo De Dios Ahí Tienes a tu pariente Isabel Que a pesar De su vejez Ha concebido Un hijo Y ya va En el sexto mes La que llamaban Estéril Porque no hay Nada imposible Para Dios María Contestó Yo soy La escrava Del Señor Cumples en mí Lo que me has Dicho Y el ángel Se retiró De su presencia Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Nos podemos Sentar Hay una palabra Que hemos Escuchado Con insistencia De parte De la liturgia De la palabra Y también De parte De nuestras autoridades Casa Casa Permanecer En casa Ser de nuestra Iglesia Perdón Hacer de nuestro Hogar De nuestra Familia Una pequeña Iglesia Doméstica Aparece Con el ciego Del nacimiento Que paradójicamente Se encuentra En la casa De Dios Pero se encuentra Expulsado Porque está Ciego Y cuando Cristo Le retira Aquella ceguera Es expulsado De la casa De Dios Pero Va a De la casa De sus padres Aparece Con aquel Aquel autoridad Romana Que va Y le pide A Jesús Que su muchachito Está muriendo Y que por favor Vaya a su casa Y el Señor Jesús Le dice Vete a tu Casa Tu hijo Está sano Y luego Vuelve a aparecer El ángel Del Señor Fue enviado A la casa De una Doncella Desposada De una ¿Qué importante resulta saber hacer de nuestro hogar en medio de esta crisis, de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, un hogar lleno de oración? ¿Qué importante? Que no sea sólo el agobio de la tarea de los muchachos, de los niños, que no sea sólo el agobio de los quehaceres domésticos, sino también que pueda ser el descanso, el gozo, la paciencia de la oración de la iglesia doméstica. Y la palabra que más aparece hoy, o que deberíamos de ponerle especial cuidado, es esta de María, fíaz, hágase. El hágase como que tiene como una doble dimensión. Por un lado, hágase es la donación, el regalo de algo que va a ofrecer, pero no solamente se queda con la donación y el regalo, sino también con la entrega. Es decir, hágase es ofrenda, don, regalo, pero también entrega de otro don y de otro regalo. Y tal vez así en la historia de la humanidad encontramos tres fíat, tres hágase. Y cada uno de ellos va venciendo también alguna circunstancia malvada que puede haber en la humanidad o en el mundo. El primer fíat es el del Padre. En medio de la oscuridad, el libro del Génesis dice, en medio de la nada, el Padre dijo, hágase. Y entregó, regaló la luz, regaló la creación entera. Encontramos siempre en el fíat, en el hágase, siempre la iniciativa de Dios. Dios siempre viene, en este primer momento, viene a vencer la oscuridad, a vencer la tiniebla, a vencer todo, todo el sinsentido y a dar orden, belleza, armonía, a darnos la luz. Y esta primera luz, invita a un segundo alumbramiento, a una segunda luz, al fíat de María. Es verdad. Lastima, flagela, duele, se apachurra el corazón y ya casi es preferible no encender la televisión o las redes sociales para ver noticias porque terminamos asustados, con tantas muertes, con tantas sospechas. Hay una pandemia, hay una plaga. No podemos negarlo, no podemos cerrar nuestros ojos. Pero, veladamente, ocultamente, existe otra pandemia y otra plaga. La del aborto, la del aborto. Y María Virgen, con su luz y con su parto, viene a dar este nuevo alumbramiento. Viene a vencer esa plaga. Y viene a invocar también la fuerza de la vida y de la luz. Los padres de la iglesia nos han recordado constantemente, si por una mujer entró el pecado al mundo, por una mujer entró la salvación también al mundo. Y viene un tercer fíat. De esta vida que ha alumbrado la vida de María, viene también el fíat de Jesús. ¿Acaso le voy a decir al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz? No, precisamente para este cáliz he venido que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y viene a vencer también la muerte con su resurrección. Todo lo que recibió de nosotros en este día, toda nuestra humanidad, nuestro cuerpo, nuestra manera de sentir, de pensar, de amar, todo, todo lo que recibió, viene a entregarlo en la cruz. Viene a donarlo. Viene porque el bien siempre quiere salvar a la humanidad. El bien siempre será bueno, aunque ya nadie lo practique. Y la maldad siempre será perversión, aunque estemos tan acostumbrados a ella. Pedirle al Padre, hágase, hágase tu voluntad, pero también viene a destruir esta pandemia. Hágase la vida, hágase la luz. Pedir a María que siga iluminando, alumbrando nuestra vida. Pedirle a Jesús, también con su fiat, que vence la muerte, que siga acompañando a su pueblo. María es el arca de la nueva y eterna alianza. En ella se realiza la obra del Espíritu Santo, el misterio de la encarnación para la salvación del mundo entero. En comunión de fe y esperanza con la Virgen María, dirigimos al Padre de nuestra oración respondiendo, Hágase en nosotros tu voluntad, que la iglesia acoja dócilmente el anuncio del ángel. Roguemos al Señor. Hágase en nosotros tu voluntad. Para que el ejemplo de Cristo, siervo obediente y de María, la esclava fiel, sepamos unirnos con amor a la voluntad del Padre y ponerla en el centro de nuestras opciones de vida. Roguemos al Señor. Hágase en nosotros tu voluntad. Para que en Cristo, Nuevo Adán, y en María, Nueva Eva, sea reconciliada la imagen verdadera de la persona humana, salida de las manos del divino artista con el soplo y del Creador del Espíritu. Roguemos al Señor. Hágase en nosotros tu voluntad. Que la sabiduría del Evangelio inspire siempre a la humanidad, que por alma sufre y espera al Señor. Roguemos al Señor. Hágase en nosotros tu voluntad. Derrama en nuestro espíritu tu gracia, Padre. Tú que por el anuncio del ángel nos has revelado la encarnación de tu Hijo, por su pasión y cruz, con la intercesión de la bienaventurada Virgen María, guíanos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, sea agable Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre Todopoderoso, digno de aceptar los dones de tu iglesia, que reconoce su origen en la encarnación de tu unigénito, y concédele celebrar con gozo sus misterios en esta solemnidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien la Virgen Santísima acogió primero por la fe, al anunciarle al ángel que, por obra del Espíritu Santo, habría de nacer entre los hombres, para que los hombres se salvaran. Y a quien luego llevó llena de amor en sus purísimas entrañas, cumpliendo así la verdad de las promesas que Dios hizo a Israel, y colmando de manera admirable la esperanza de todos los pueblos. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con humildad tu alabanza. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica. ¿Para qué le conservas la paz, la protejas, la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero? Con tu servidor y Papa Francisco y nuestro Obispo Alberto. Con todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de todos tus hijos y de los que estamos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisó, Bono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concedenos en todo tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digno de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, el Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios, Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, 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 y Dios mío, y Dios, y mi Dios, y mi Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias de nuevo te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Señor mío, y Dios mío, y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz y eterna salvación. Padre, mira con ojos de bondad de esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda se llevara a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Finalmente, Padre, acuérdate de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y que duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédelos el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, y a los siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan del Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicitas y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia. Y de todos los santos, acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivas y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes, y con su espíritu. En Cristo que nos ha hecho, hermanos, por su cruz, intercambiamos el don de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Él es Cristo Jesús, el Hijo Mago del Padre, el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí, y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. Dios, el Hijo Mago del Padre, que eres un pecado del mundo, y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. Dios, todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames, sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os adoro y os amo sobre todas las cosas, y deseo que vengáis a mi alma. Mas, no pudiendo ahora recibiros sacramentalmente, venida al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido a mi alma, os abrazo, me uno eternamente a vos. Eterno Padre, os ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, en expiación de mis pecados, en sufragio de las benditas almas del purgatorio, y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén. Tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, tu salvación de todos los pueblos. Sabes que tenemos necesidad y que estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría a la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Padre, por esta Santa Comunión, fortalece en nosotros la verdadera fe, para que cuantos proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para adorar a Jesús presente en la Eucaristía y de Él recibir su bendición. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo. Amén. Porque oculto en el Sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre, desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para el perdón de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Los diste pan bajado del cielo, que contiene en sí todo un deleite. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, y experimentar constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendice, 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 bendice. Bendice, 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 bendice al Señor. Bendice, 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 bendice La cruz de Cristo es nuestra fuerza y nuestra esperanza Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Que pasen un bonito día, muchas gracias Igualmente, muchas gracias Te doy gracias Jesús Por haberme encontrado Por haberme salvado Te doy gracias Jesús ¡Gracias!